Y ahí te voy de nuevo, mi gente, Lázaro Carrenas Y va para Pruscones, Oaxaca Eso, carnalito Ay, 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 también yo Y este saludo Va para todos los combas Eso, chiqui, la sala Ahí está mi comba Ángel Salvador Dúvina, ví, ni chiqui, la sala Música Música Y va para toda la gente De Sabinillo, Verás Para la familia, Díaz Música 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 Música